Vámonos porque si hay información. Venga, vámonos. Ay, Raúl, qué fin de semana, eh, un fin de semana. Qué pasó, hombre, demasiado intenso, mijo. Muy trágico, apá, muy trágico. Estamos viviendo momentos muy difíciles entre el coronavirus, Raúl, y bueno, pues, situaciones que se van dando, que dicen, es verdad, a pocos, y sucedió así, qué cosa. Nos vamos, si quieren, primero con este caso, ¿no?, que nos ha dado mucho de qué hablar y nos está... Cada vez que leemos más sobre el asunto, nos estremece más, el caso de la banda de Nueva Generación de Chuy Hernández, que este fin de semana estuvieron allá en McAllen, precisamente, y que, pues, tres personas, tres de sus integrantes, ¿verdad?, de esta, pues, reconocida banda, fueron, pues, prácticamente, realmente, eh, híjole, pues, no sé qué término usar, si envenenamiento, Raúl, o esta cuestión de la sobredosis de una sustancia, que ahorita vamos a comentar, de qué, de qué fueron los, los hechos, ¿no? Bueno, el tema aquí es que se encontraban ellos en este lugar, en este bar, en este antro, en esta cantina, y, desgraciadamente, bueno, ahí se encontraban Sergio Sánchez, que, desgraciadamente, perdió la vida, ¿no? Sergio Sánchez, trombonista de la banda, pero también se encontraba Eduardo Paredes y Víctor Soto, ambos también trompeta de la agrupación, y, bueno, pues, los hechos, se desconoce hasta el momento el motivo y la manera en que sucedieron y, pues, hasta el momento no pueden, no han podido declarar los sobrevivientes que están en cuidados intensivos, que son, precisamente, como le acabo de repetir, Víctor Soto y Eduardo Paredes. Por ahí, Raúl, anda circulando un video, ¿verdad? No sé si muchos de ustedes ya vieron cómo los encontraron, cómo fueron localizados. Sin embargo, Chuy Lizarraga, Chuy Hernández, perdón, Chuy Lizarraga también tiene bandas. Chuy Hernández, que es, pues, ahora sí que el dueño y el líder de la banda Nueva Generación, dice que, pues, bueno, tomarán cartas sobre el asunto de lo que les fue suministrado. No sabemos, Raúl, si ellos mismos tomaron esta, pues, vamos a decir, droga, se las ofrecieron, se las sembraron. ¿Qué pasó en este acontecimiento? Pero se habla de una droga sintética llamada el M30, famoso, que tiene, pues, como sustancia reactiva y activa el fentanilo, que ya hemos hablado en varias ocasiones de él, ¿no? De esta sustancia. Es fuerte, es más fuerte que la heroína este fentanilo. ¿Qué? ¿Chiquito? Se le fue al chiquito. Sí, pues, qué mala onda de la situación esta, ¿no?, de los gruperos que están falleciendo, desgraciadamente, hombre. Se le fue. Dura la vida, ya. Bueno, ya, ahorita, ahorita, se le, ahorita lo enchufamos otra vez al chiquito. Me patearon, me patearon, aquí al internet. Disculpe ustedes. Bueno, pues, nos quedamos con esta historia, Raúl. Y hoy, precisamente, la banda Nueva Generación, ¿verdad?, de Chuy Hernández, manda un comunicado, ¿verdad? Dice que se desconoce totalmente el motivo de los hechos y la manera exacta en que sucedieron y que, pues, no han podido declarar los sobrevivientes. Y dice que están, pues, muy indignados. Dice, informo con profundo dolor y condeno con firmeza el atentado sufrido a nuestra agrupación el pasado viernes 13 de noviembre en el bar de la calle 17 de McAllen, Texas, mientras la banda cumplía con su participación. Fueron víctimas de maldad que, lamentablemente, se vive en el mundo. Y ya empieza a describir lo que yo antes le acabo de mencionar, los hechos y las víctimas y el... Híjole, que hay un fallecimiento aquí, el de Sergio Sánchez, ¿no? El trombonista de la agrupación. Y, bueno, pues, viene seguramente una denuncia, un peritaje, Raúl, y se abre una carpeta para saber quiénes les suministraron y de qué manera fueron, pues, embarucados en esta acción y en este, pues, prácticamente envenenamiento, ¿no? Que ahora están ellos pagando las consecuencias. Como les comentaba, una sustancia sintética que hoy, pues, está como muy de modita, ¿no? Ese asunto y ese tema, ¿no? Que dicen que es, híjole, súper más potente, apa, que la heroína y, híjole, pues, no sé de qué manera fue suministrada y si fue también voluntad de ellos. No sabemos, Raúl, no podemos juzgar, no podemos hablar de más, simplemente los hechos ahí están, ¿no? Muy lamentable. ¡Jijí! ¿Te gustaron estos videos? ¿Puedes ver más? ¡Claro! ¡Suscríbete a nuestro canal, El Rolis! Y ya sabes, dedito para arriba o dedito para abajo. De todo, de todo se vale. ¡Bye, bye! ¡Jijí!